Amaya y Alfred en El Hormiguero, tenemos síndrome de Estocolmo, queremos volver. Los jóvenes artistas hablan de cómo ha sido su salida de Operación Triunfo. Son la pareja del momento. Tanto a nivel artístico como personal Amaya y Alfred están en un momento muy dulce tras su salida de la Academia de Operación Triunfo y, mientras se preparan para Lisboa, los cantantes son una apuesta asegurada de cualquier parrilla. En esta ocasión han visitado El Hormiguero, conquistando nuevamente al público gracias a su espontaneidad, su música y su sinceridad. Los jóvenes artistas se mostraban agradecidos con todo lo que habían vivido y explicaban que, de momento, no habían sufrido en exceso los estragos de la popularidad, la gente no se está tratando con mucho cariño la verdad, explicaba Alfred, haciendo hincapié en que no tienen expectativas de nada, yo creo que si no intentas pensar en nada de lo que va a venir todo se ilgenial y es maravilloso. Tenemos síndrome de Estocolmo, queremos volver. Y es que la vida después de la Academia está siendo un trabajo de adaptación donde incluso sus casas les parecen extrañas, lo primero que nos pasó a muchos es que la veíamos pequeñita y oscura, contaba el catalán, ahora tenemos síndrome de Estocolmo, queremos volver. Porque, a pesar de definirla entre bromas como la mili musical, ambos han resaltado que cada experiencia y clase vivida nos ha servido mucho para todo lo que ha venido fuera. Aunque no tanto a su familia, reconociendo la propia Amaya que su madre está algo alterada, mi madre es la que más nerviosa está pero antes también lo estaba porque soy un desastre. No iba con expectativas sobre su actuación hasta que le vi. Pablo Motos no tardaba en preguntar a los triunfitos por su relación, a lo que Alfred aprovechaba para gastar una broma al presentador, dando a entender que no quería centrarse en eso, hablemos de música, a lo que Amaya no aguantaba, que no, que no, es broma. Era entonces cuando el chico que enamoró a sus fans con un trombón contaba, nos empezamos a enamorar en City of Stars pero ella ya me enamoró porque conocía a una cantante que casi nadie conocía. Sin embargo, la versión de la de Pamplona desvelaba un secreto, su falta de fe de que su compañero pasase los castings, no iba con expectativas sobre su actuación hasta que le vi. Si huele nadie del público se va a pensar que eres tú. El programa de 7 y Acción ha repasado algunos de los grandes momentos de la ganadora por el talent, resaltando la personalidad de la joven y sus pedos en particular, a mí me parece divertido y encima es algo que todos hacemos, no veo por qué ocultarlo, explicaba. Por su parte, Alfred decía lo veo un poco desde fuera, a lo que su compañera no podía más que reprimir, pero luego bien que se tira, desatando las risas del plato. Igualmente, Amaya quería seguir dando naturalidad al asunto, me los he tirado en alguna actuación. Total si huele nadie del público se va a pensar que eres tú, zanjaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!